El colombiano Lenis, ahí lateral para Argentinos Juniors. Para el ingreso Lenis, para aguantar en el área Rodríguez. Leinaba ante Funes Mori, lo estaban agarrando, ¡gooool Rinaldi! ¡Gooooool! 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 ¡Junior Rinaldi! Con el alma, con el corazón, lo estaban tomando, lo estaban sujetando en el área. Si no era gol, era penal, lo cambió por una chilena con una acrobacia estupenda, efectiva. Nada que hacer para Barovero, empata el bicho. Ahora, el partido está buenísimo, en 13 del segundo tiempo, River 1, Argentinos Juniors 1, Rinaldi, el autor del gol. ¡Qué golazo hizo Rinaldi, no? De un saque lateral, peina la pelota un jugador de Argentinos, y encima de la marca del defensor de River, mete esa media chilena, Rinaldi, para estampar el...